¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. Por suerte, acá recién terminando de entrenar, así que nada, todo muy bien. ¿Cómo son los entrenamientos ahí en el Udinese? ¿Lo sentiste pesado? ¿Son más técnicos, más tácticos? ¿Qué cambios viste ahí? Sí, no, se entrena muy fuerte, la verdad. Bueno, por ejemplo, ayer hicimos doble turno, hoy entrenamos por la tarde. Y el día de semana normal, como es ahora, esta semana, que bueno, ahora fuimos el domingo contra Roma, siempre hacemos un doble turno. Así que se entrena fuerte, se trabaja mucho también lo táctico, lo que son dos días antes del partido. Pero nada, yo ya acostumbrado, por suerte se me hizo fácil la adaptación, así que nada, contento. La verdad que eso es descartable también. Me encontré con un club muy ordenado, que la gente siempre está a disposición de uno. Eso también a uno lo hace sentir más cómodo, lo hace sentirse en su casa, como uno siempre dice. Y bueno, también me encontré en el vestuario con chicos que ya conocía, como Nehuen, el Tupu, entonces es más fácil. Sí, manejamos casi siempre la música nosotros, pero bueno, de vez en cuando dejamos poner a otro. No, creo que es difícil comparar de una liga a otra, porque uno se encuentra con un, claramente, con un club muy ordenado, muy, muy también, que está en crecimiento. Eso también es muy bueno, que tiene los objetivos claros, entonces creo que al seguir esa línea durante muchos años también te hace... tener una motivación extra. Hoy creo que es muy difícil, ¿viste? Comparar de una liga a otra, porque uno se encuentra con un, claramente, con un club muy ordenado, muy, muy, también, que está en crecimiento. Eso también es muy bueno, que tiene los objetivos claros, entonces creo que al seguir esa línea durante muchos años también te hace tener una motivación extra. Bueno, hoy creo que es muy difícil, ¿viste? Comparar con algún club de Argentina. Sí, sí, eso, bueno, todo eso, todas las ligas, ¿viste? Son diferentes, pero bueno, yo viéndola cómo juega, por su estilo, decía, bueno, puede ser así un equipo que, tranquilamente, como vos dijiste, puede ser tan en el fútbol sudamericano, por esa entrega que tiene y sobre todo ese orden ahí. Tocamos un poquito ahí en las preguntas... Sí, sí, decime. Como futbolístico, ¿viste? En este poco tiempo ya he tenido dos técnicos, entonces de uno era más el uno contra uno, y ahora es más esperar, esperar, salir de contraataques. Sí, sí, decime.